¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Francisco Velasco con otro video aquí en Ponte del Puebla TV Aquí la previa del clásico del sur entre Veracruz y Puebla Bueno amigos, ahí estaré yo en el estadio Luis Pirata Fuente Mañana, o pues hoy, ya que están viendo esta previa, este video Desafortunadamente Pedro no está para la previa ni estará mañana en el estadio De hecho, salió algo, una emergencia familiar ahí para Pedro Desafortunadamente amigos, la verdad, y sí, pues entendible, ¿no? Muy desafortunado ahorita, emergencia familiar ahí para Pedro No va a poder estar para la previa, no va a poder estar mañana Está muy triste que no va a poder estar en el juego Está decepcionado porque obviamente es un juego al que es muy importante para nosotros Como aficionados del Puebla, es un juego muy importante aquí de la región Por si no son acá, por si no son aficionados del Puebla Y están viendo este video Este sí es un clásico amigos, mucha gente no lo reconoce No lo saben, pero sí es un clásico histórico Que lleva años desde esta región, el clásico del sur Son los dos equipos que están más al sur en toda Liga MX Ahorita y cuando se fundó este clásico igual Pero sí amigos, las dos ciudades la gente no se caen No se caen para nada, los Jarochos y los Poblanos Eso es algo histórico Yo lo he visto viviendo aquí en Puebla Es algo muy interesante Pero sí, no se caen la gente de acá Los Jarochos y los Poblanos Y pues hay rivalidad obviamente ahí Entre estos dos equipos A mí me encanta ir al puerto A mí sí me caen viviendo gente de allá de Veracruz Yo he dicho esto antes en los videos Pero sí, mi abuelo era de Orizaba Y pues sí, al Veracruz Voy a ser honesto con ustedes Si les tengo un cariño, no más por eso Eso para mí Aunque sí existe esa realidad histórica y todo eso El Veracruz no es un equipo que me cae mal Ni su gente Por eso de mi abuelo Me contaba muchas historias allá del puerto Y la verdad me quedo con eso Porque me contaban unas historias increíbles amigos Increíbles allá del puerto de Veracruz Viendo a sus tiburones Mi abuelo, Don Chencho, descanse en paz Pero bueno amigos Sí, hablando de esta edición del Clásico del Sur Ahí estuvimos en el último torneo De esa vez estuvo Pedro Increíble experiencia allí en el Pirata Fuente Ganó Puebla 1 a 0 con gol de Lucas Cavallini En el último Clásico Muy buen ambiente que se vivió Y pues sí amigos, Veracruz Históricamente ya el peor equipo en la historia del fútbol mexicano Ya casi el peor equipo en la historia mundial del deporte Increíble aquí donde Veracruz Lamentable Siento muy mal por su ofición Y como ya habíamos mencionado allí Pedro Estamos muy preocupados para este partido Yo he visto en las redes mucha otra gente También está muy preocupada Porque pensamos que Que tal vez es el juego donde Veracruz Aquí rompe Pues esa racha ¿no? Porque si hay mucha posibilidad El Puebla no viene bien Es ahí en el Pirata Fuente Y pues sí Yo honestamente amigos Sí estoy preocupado No les miento para nada Pedro también ya había dicho eso En el último video Es un juego muy importante No podemos ser el equipo Que rompe la maldición del Veracruz No puede pasar Nuestros rivales más grandes O sea esto no puede pasar amigos La verdad sería un fracaso total No no amigos Ya no hicimos liguilla No hay que perder contra Veracruz Este es el juego más importante De lo que queda De lo que queda de la temporada Y pues ya El juego más importante De todo el año Porque de verdad Nadie quiere ser ese equipo Que da victoria al Veracruz Especialmente Sus rivales ¿no? O sea Sí Veracruz viene de perder 2 a 0 contra Cholos Allá en la frontera Allá en Milinda Tijuana Sí 2 a 0 Ganó el Cholaje En el partido Veracruz viene de perder Sus últimos 2 juegos La alineación que usó ahí López Sarza Ex del Puebla Ex jugador del Puebla Y Enrique López Sarza Pero sí La alineación que usó Jurado Lozoya Salcido el veterano Leobardo López Ahí este Constoguianis Lampros En el medio campo Íñiguez Sebastián Rodríguez Abraham González Gabriel Peñalba Abraham Carrasco Y Daniel Villalba El Keiko Sí hay jugadores interesantes En el Veracruz Yo considero que los técnicos No han sacado mucho provecho El Ojitos Ahí va más o menos Se miraba buenas cosas Con el Ojitos Pero pues Obviamente el equipo Ya no está respondiendo bien Pero yo considero que Este equipo de Veracruz Sí tiene jugadores interesantes Peñalba no está jugando Su mejor nivel Obviamente Es uno Pues ya dijo Que no le pagan Y pues se nota Se nota No está jugando Su mejor nivel Pero ha sido un jugador Que ha demostrado nivel En su carrera En la Liga MX En el pasado Carrasco y Villalba Son dos jugadores Muy veloces Y no entiendo Amigos No entiendo Por qué no empieza Kazem Richards O el polaco Menéndez Para mí Dos jugadores muy buenos Muy físicos Que aportan mucho Para este equipo De Veracruz Especialmente El estilo de juego Que utilizan Pienso que aportan mucho Pero ninguno De los dos Empieza Absolutamente Ridículo Que no empiece El polaco Menéndez Para mí El mejor jugador Del equipo Excepto Obviamente El portero Se ve tan jurado Obviamente Es el que resalta más Es el que Es el mejor jugador Ahorita del Veracruz Y hoy se ve Que se ve Un mejor equipo Y hace rumor Por ahí El Cruz Azul Para emplazar A Chuy Corona Y si muy buen jugador Que es Sebastián Jurado Una joyita ahí De la cantera De dos jarochos Pero si amigos Como dije No es el mejor equipo Obviamente Limitado 41 juegos Sin ganar Ya amigos Están a dos A romper El récord mundial Pero como dije Estoy preocupado Que esto puede pasar En este partido Muchos estamos preocupados Ahí en las redes Saludos a toda Afición poblana Que está preocupada Para este partido Porque de verdad Se tiene que decir Estamos preocupados Especialmente ahorita Como viene el equipo No venemos Haciendo las cosas bien Dos pérdidas En nuestros últimos Dos partidos El Puebla Viene a perder 2 a 0 Contra el América En la Azteca Goles de Nico Castillo Y Ibarguen Y pues bueno Antes de eso Derrota contra la Clas En casa 1 a 0 Gol de Facundo Barcelo La alineación Que usó el profe Juan Reynoso En ese partido Fue Biconis Angulo Vidrio Rodríguez Per Pablo González Marrugo Chuma Omar Fernández Tabó Y Cavallini Me gustó la alineación A mi me gusta mucho Que empiece Cavallini Y yo pienso que Para este juego Es absolutamente necesario Que empiece Cavallini Y ya sabemos Que en esos juegos En el puerto Se requiere mucho rendimiento Por la temperatura Por todos los factores Ahí externos No es nada fácil Jugar en el puerto Con esa humedad Y Cavallini Es un jugador Que aguanta los 90 minutos Y pues que Es necesario en este juego La verdad Un motor Cavallini No para No para en el juego Y para mi Me gustaría que empezara Este partido Y pienso que es Absolutamente necesario No me gustaría ver A Diego Abella De verdad Empezar este partido En mi opinión Tiene que ser El canadiense Y pues bueno También me gustaría Ver a Jesús Zavala En vez de Marrugo A Marrugo Lo criticamos Después de cada juego Pero o sea No está haciendo nada Amigos No está haciendo nada En el juego Contra América Tampoco apareció Y pues para este juego Como dije Se ocupa un poquito Más de físico Yo sí Empezaría Ya Jesús Zavala Ya pienso que sería Algo importante Igual Tabó No pienso Que debería De empezar el partido Porque No rinde mucho Si acaso Que lo metan En el segundo tiempo Pero para arrancar El partido No me gusta Me gustaría Más Alan Acosta Ahí tiene un poquito Más de rendimiento Un poquito más físico Alan Acosta Que Tabó Y a Tabó Me gustaría verlo De revulsivo Ahí en el segundo tiempo Pero son los dos cambios Que me gustaría ver En alineación Si Zavala Que entraría Por Marrugo Y Acosta Por Tabó Pero lo de resto De alineación Si me gusta Es la que me gustaría ver Ahí Y del profe Juan Reynoso Pero hay que ver Que hace Ya salió a la lista De convocados Aquí de la franja Es de la siguiente manera Biconis Angulo Chuma Vidrio Pablito Cavallini Tabó Luis Minoriega Gerardo Rodríguez Marrugo Abella Zárate Fernández Paco Acuña Zavala Perg Alan Acosta Daraña Y Antonio Soto Otra vez el joven Antonio Soto Y pues bueno amigos Hay que ver Que alineación Usa el profe Juan Reynoso Obviamente es un juego Muy importante Como ya mencioné Clásico Y aparte No queremos Que el Veracruz Rompe Ahí la maldición Contra nosotros Sería una vergüenza total Sería algo Muy doloroso Como aficionado del Puebla La verdad Sería increíble Verlo en persona No les voy a mentir La reacción de la gente Como periodista Se lo estoy diciendo O sea de verdad Sería algo muy interesante Ver ahí La reacción de la gente Pero amigos Estoy rezando Recen todos Por favor Que este no sea el juego Que el Tibu Rompe Y da maldición Porque Ay 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 Nunca vamos a oír El final de los memes De todo Seríamos la burla De verdad De la Liga MX Amigos Y sería Un catástrofe Aquí Para la Franca Pero bueno amigos Ahí estaré En el estadio Luis Pirata Fuente Ojalá Ojalá El Puebla no pierda Empate No me importa Lo que sea No hay que perder Amigos No hay que perder Mi predicción Pienso que si va a ser Un juego reñido Amigos Yo voy con el 1-1 Si no pienso Que van a ganar Pienso que si va a ser Un juego ahí difícil En mi opinión El puerto Si es difícil jugar allá En el Pirata Fuente Y pues de verdad El problema viene bien Y no veo la victoria De verdad amigos Yo veo un 1-1 Ojalá Ojalá Ese sea el caso Porque por lo menos No hay que perder Pero hay que ver Que pasa allá En el Luis Pirata Fuente Hay que ver Que pasa ahí Con el Tibu Saludos a toda Afición del Tibu Yo si los quiero Los aprecio La verdad Pero bueno amigos Eso es todo Para este video Como dije Lamentable Pedro no va a poder ir Desafortunadamente Pero pues Pasan cosas amigos Y pues no más Hay que mantenerlo En nuestros pensamientos A Pedro Saludos a él Y a toda su familia La verdad amigos Hay que mantenerlo En nuestros pensamientos Y pues es todo Por el video Muchas gracias por el video Amigos Se les agradece bastante Si les gustó Por favor Suscríbanse Comenten Comparten Y todo bueno Otro video aquí En Ponte del Pueblo TV Muchas gracias amigos Y hasta la próxima